San Mateo, capítulo 5, versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mis hermanos, esta es palabra de Dios. Sabemos que Dios es el que rige nuestros pasos, nuestro caminar, pero muchas veces pensamos que somos nosotros los protagonistas, en donde nos llenamos de impura vanagloria. Nos sugiere aparentar la virtud que no tenemos, diciéndonos, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos sean muy buenos. Y cuando nuestros aduladores, o más bien seductores, comienzan a elogiarnos, recordamos la multitud de nuestros pecados, si nos reconocemos indignos de lo que se dice o hace en nuestro honor. Amor.